Un día sí, un día no. Así es sencillo. Hoy como, mañana no como. Así funciona la denominada dieta de maduro que ha modificado forzosamente los hábitos alimenticios del venezolano por culpa de la escasez. Yo cañame o como cuando puedo. Ayer pasé todo el día sin comer. Esto está crítico por todas partes. Esto no es aquí en Caracas, en el campo vivimos igual. Te voy a decir mejor lo que conseguí, harina y arroz. Ya, más nada. ¿Y cómo hace para alimentarse? Ah bueno, caer en las manos de los bachaqueros. Estos respondieron tras ser consultados sobre la distribución de las bolsas CLAP. Cada mes y medio, cada dos meses, es que le llevan a uno dos kilitos de arroz y no llega ni un aceitico tampoco. Entonces, ¿qué vida es buena? No es nada. Los CLAP, no. Allá no nos han llegado CLAP. Nosotros allá ni sabemos qué es CLAP. Yo no sé qué es CLAP. Me llegó la semana, hace 15 días que estoy diciendo, dos arroz, dos harina pan. Eso fue todo lo que trajo. ¿Qué bolsa, señores? Eso es mentira. A mí todavía no me ha llegado ninguna bolsa. Y sufro del hígado. Y tampoco tengo medicina para el hígado. A la falta de alimentos se suma la escasez generalizada de medicinas e insumos médicos. Calva, macepina. Y no se consigue. ¿Desde hace cuánto? Más de dos meses. Los saltan, pero nada, no hay nada, nada, nada. ¿Cómo hace? Se dice vainilla, en ayunas. Estamos muriendo de hambre, falta de medicamentos, falta de todo. Y los mandatarios dicen que todo está bien. Anaqueles vacíos y colas interminables es la realidad que no le importa a los culpables del desabastecimiento al negarse a recibir la ayuda humanitaria. Bien, ese es un panorama de Venezuela. Yo tengo como invitado a Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel es profesor en el Instituto de Estudios Superiores de Administración y es conocido, es investigador para el Centro del Desarrollo de la Universidad de Harvard. Y muchas gracias, Miguel, por contestar a nuestra llamada. Mi primera pregunta es, ¿ese país que está así, se puede recuperar en cuánto tiempo? ¿Diez años? ¿Quince años? ¿Cinco años? ¿O nunca? Buenas noches y adelante. Buenas noches. Fíjate, yo tengo la impresión, Leopoldo, de que Venezuela necesita recuperarse rápido. Y voy a abrir con lo que pensaba cerrar. El riesgo de Venezuela es que se meta en una recuperación muy lenta y le ocurra lo que ya ocurrió en Argentina a la salida de Menem con la crisis de la paridad cambiaria o le ocurra lo que sucedió en Ecuador tras la salida de Yamil Mahuac, un periodo de inestabilidad en el que el país tenga tres o cuatro presidentes de golpes y salidas repentinas. Yo tengo la impresión de que Venezuela lo que necesita es una recuperación rápida y acelerada para que la gente vuelva nuevamente a tener esperanza y recupere la alegría y se pueda empezar a producir y eso le dé un voto de confianza a la administración que empiece a implementar esos cambios. Evidentemente, la situación que están reportando la gente en la calle es dramática. Es la consecuencia de que el gobierno básicamente nos puso a depender de importaciones que se pagaban con petróleo y con deuda, arruinó por completo la producción local y cuando cayeron los precios del petróleo y los mercados nos dejaron de prestar, no hay otra salida para este gobierno que no sea producir un recorte brutal de importaciones. Fíjate, el gobierno de Venezuela le está escondiendo las cifras a los venezolanos, pero como las importaciones de comida tienen dos partes, el que compra y el que vende, nosotros podemos revisar las estadísticas de envíos de alimentos a Venezuela y solamente en el año 2015 nuestros países socios en el mundo reportan que los envíos de alimentos a Venezuela cayeron 45%, los envíos de medicinas cayeron 34%. Te estoy hablando con respecto al 2015. Luego nosotros tenemos noticias de que en los primeros meses del año, y por esa misma estadística, hay una caída aproximada de 40% adicional a la del año 2015. Es un gobierno que no tiene ninguna alternativa, no tiene cómo financiar su déficit de divisas, no tiene confianza en los mercados internacionales, no acepta ayuda de los organismos de cooperación, no tiene credibilidad para acudir a los organismos multilaterales de financiamiento, y dentro de esa concepción limitada, la única manera de resolver su problema, no el de los venezolanos, es implementar un recorte brutal de importaciones que los ayude, y medicina, y materia prima que tiene paralizada a los que sobrevivió de la industria nacional, que tiene a Venezuela en esta situación de hambruna, de paralización y de desesperación total y absoluta. Entonces tú me preguntas, bueno, si tú estás hablando de que quieres que nos recuperemos rápido, eso en el corto plazo significa, tenemos que importar muchísimo más, tenemos que importar de inmediato muchísimos alimentos y materia prima. ¿De dónde sacamos los dólares para importar? Entonces nosotros tenemos que buscar ayuda internacional, hay organismos a nivel internacional que están diseñados para auxiliar a países en situaciones de emergencia, a los que el gobierno no ha acudido porque no tiene credibilidad. Y en paralelo a eso, el gobierno tampoco puede acudir a los mercados internacionales, si Venezuela sale a pedir prestado y le exigen 30, 32% en dólares, tiene cerrado esos mercados también y no tiene dinero ni siquiera para invertir en el negocio petrolero, de manera que pensar en una recuperación de la producción también es una quimera. Entonces ellos no tienen otra salida que no sea someter a Venezuela a esta situación. Miguel Ángel, tú usaste una palabra dramático, y a mí me parece verdaderamente dramático, terrible que el precio de la canasta familiar esté por encima del 800% en el último mes y pues que se necesiten 15 salarios mínimos para cubrir las necesidades de una familia de cinco personas. ¿Cómo se explica esto y cómo se explica especialmente que esa ayuda internacional pueda llegar finalmente al país? Mira, se explica porque la única manera de que un país pueda de manera sostenida ganar más y con lo que gana consumir más es que produzca más. Es la única forma, no hay otra. Y el gobierno de Venezuela tiene a Venezuela entrampada en una situación en donde es imposible producir porque hay una cantidad de regulaciones infinitas, en donde es imposible producir porque ellos expropiaron una enorme cantidad de medios de producción, en donde es imposible producir porque ellos le recortan las materias primas a las personas o a las empresas que no les juran fidelidad infinita. Y entonces eso tiene paralizado a Venezuela y como el que no produce, no puede consumir, válido para una persona, válido para un país, Venezuela se encuentra en esa situación, como tú dices, en los primeros meses de este año la inflación de alimentos viene al 25% mensual. Eso equivale aproximadamente a 1.350%. O sea, es un proceso de destrucción de la producción, de ruina, y es imposible tener salarios mejores con capacidad de compra en un país que no tiene producción. Miguel Ángel, quiero decirle a ustedes que si ustedes quieren participar, pues nos llaman los teléfonos que ya ustedes conocen y le pueden formular las preguntas que quieran a Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel, la otra pregunta es, este es un modelo que cada día tiene más influencia de Cuba. La idea es un control político. ¿Cuánto aguanta un país con este control político hoy, en este siglo que estamos viviendo? No te tengo una respuesta para eso. Yo estoy seguro que tú piensas, igual que yo, de que si a nosotros nos hubiesen dicho hace unos años que Venezuela iba a llegar a esta situación a la que llegamos hoy en día, tú me hubieses dicho que era un imposible. Y hemos llegado. De manera que no te tengo una respuesta. ¿Cuánto puede aguantar un país así? A mí me da la impresión de que muy poco, pero tampoco te tengo una respuesta que pueda valer más que la que pudiera tener cualquiera de los televidentes. Quería usted... Perdona, ¿tenemos una llamada la pasada? Claro que sí. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Adelante, buenas noches. ¿Aló? Sí, adelante, buenas noches. ¿Aló, no, buenas noches? Sí, me da su nombre y de dónde llama. ¿Le puede bajar el volumen a la radio o a la televisión? ¿Aló, buenas noches? Sí, adelante. ¿Me da su nombre y de dónde nos llama? Es Deni Moreno, del Estado Barba, de Venezuela. Adelante, señor. Bájenle el volumen a la televisión, por favor. Una pregunta para el economista. ¿Por qué Venezuela, por qué la cúpula política de Venezuela se niega a discutir si el control cambiario ha sido y será en un futuro control político, tal y como lo dijo el vicepresidente Aristóbulo Izturi? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No entendiste mucho, ¿no? No, porque lo que él está diciendo del futuro está pasando, pero desde hace rato. O sea, el control de cambio se implementó en una situación de precios petroleros bajos y con el precio del petróleo a 100 se mantuvo. Y el gobierno ha dejado muy claro en repetidas ocasiones que es una herramienta de control político. Y Aristóbulo Izturi ha dicho muy claramente que si se levanta el control de cambio los tumban. Cosa que te da una idea muy clara de que lo que ayudaría a resolver el problema de Venezuela, de los venezolanos, que es levantar el control de cambio para que ellos dejen de administrar las divisas en la forma en que lo hacen, eso no le conviene al gobierno. Y me parece que es un buen punto para ilustrar un punto mayor. En este punto donde estamos, casi cualquier cosa que ayude a resolver el problema de los venezolanos no resuelve el problema del gobierno, que es quedarse en el poder de manera indefinida. Mira, vamos a pasar a otra llamada. Cuando usted escuche en el teléfono mi voz, bájele el volumen a la televisión, a la computadora, porque si no se pega un sonido con el otro y se produce un enredo tremendo. ¡Otra llamada más! Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Héctor. ¿De dónde llama, Héctor? De aquí llamamos. Adelante, señor Héctor. Mire, yo no estoy de acuerdo de esto ahí con el programa, porque están diciendo que Venezuela es el modelo de Cuba. Venezuela quiso copiar el modelo de Cuba, pero Cuba no llegó nunca al extremo que ha llegado Venezuela. A la gente coger sobras en la calle, todo lo que está pasando hoy en día. Y siempre están hablando que es el modelo de Cuba. No, es el modelo que han implementado el mismo gobierno de Venezuela, que el pueblo venezolano ha permitido, porque en Cuba nunca se vio las personas recogiendo sobras podrías ni en los mercados en la calle. Es un modelo que Venezuela inventó. Quiso copiar algo, pero le salió mal. Bien, ¿qué nos dice Miguel Ángel? No, yo no tengo ganas, ni me parece útil pasar tiempo comparándonos con lo peor de América Latina para ver quién está peor. Yo tengo ganas de que hablemos de cómo se puede comparar Venezuela con Chile, o Venezuela con Colombia, o Venezuela con Perú, o Venezuela con Bolivia y Nicaragua, que tienen inflaciones de un dígito y tasas de crecimiento relativamente saludables. Pero no me parece útil que perdamos tiempo en si esto es Cuba o no es Cuba, o si allá recogíamos comida en la basura y aquí no. Me parece completamente irrelevante para el punto. Bien, bueno, muchísimas gracias a Miguel Ángel. Hablaremos en otra oportunidad, lo más seguro. Miguel Ángel es uno de los economistas más calificados que tiene Venezuela. Investigador del Centro de Desarrollo de la Universidad de Harvard, por supuesto. Exactamente. Lamentablemente su equipo no salió muy bien. ¿Qué? ¿Tenemos tiempo para otra llamada o me voy al corto? ¿Ah, sí? No se vaya, Miguel Ángel, que me dicen que sí. ¡Otra llamada más! ¡Buenas noches! Adelante, buenas noches. Ahora espero que Miguel Ángel no se llegue. Aquí estoy. Ajá. Que la he hecho varias veces, pero no me han dado una respuesta coherente y que justifique lo que le voy a preguntar. La Constitución de Venezuela dice que en las elecciones democráticas, donde sale el presidente, que son democráticas, por supuesto, ¿no? La Asamblea Nacional tiene el poder de vetar y cambiar ese elemento de la Constitución. Esa es mi pregunta. Miguel Ángel. Mira, no tengo competencia para responder en esa área, pero sí me gustaría más bien cerrar con lo que comenzaste. Venezuela se recupera rápido. Por supuesto que Venezuela se recupera rápido, Leopoldo. Por supuesto que los problemas de Venezuela tienen solución. Ahora, la solución pasa necesariamente por la salida del gobierno. Porque, como te dije, en este punto, todo lo que contribuye a resolver la asfixia y la difícil situación que estamos atravesando los venezolanos es algo que no contribuye a mantener al gobierno en el poder y por eso no se ha dado. Muchas gracias, Miguel Ángel Santos, por la participación. Bien, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa a las 9 y media en punto. ¡Gracias!